Hoy parece un niño llorón, de esos que necesitan a mami para estar bien, aunque las malas lenguas dicen que es de los que tira la piedra y esconde la mano. Mucha atención con esta noticia, porque el reporte policial señala que se trata de otro caso, de un borracho que no sabe cómo tratar a una dama, y esta vez la factura la pagará en la cárcel. El chillón se llama Edgar Danilo Conde González, tiene 21 años, y compartía su vida con Iracema García Pérez, de 25. Y digo compartía, porque hoy es un hombre viudo. Pero antes de que usted diga, pobrecito, escuche esto, la policía lo arrestó, acusado de parricidio. La versión que manejan las autoridades es que don Edgar Danilo se puso borracho con los amigos y llegó a rematar con su pareja. La esposa sacó un cuchillo y la apuñaló hasta verla inerte en el suelo. Parece increíble, pero no fue suficiente para este hombre, que parecía que llevaba al diablo en la espalda, como dicen las abuelas. Cargó a su esposa y la lanzó del segundo nivel, del que era su nido de amor. Y así finalizó la historia de esta pareja, tal y como se jura frente al altar, hasta que la muerte lo separe. Aunque claro está, esto no aplica ante un parricidio. Edgar estaba tan borracho que no pudo escapar y la policía lo arrestó minutos después del crimen. Mañana no habrá caldito para curar la resaca y seguramente la culpa se encargará de hacerlo pedazos, mientras espera conocer cuál será su futuro judicial. Y todo, según las malas lenguas, por un ataque de celos. Caballeros, frase del abuelo, Pampa tu matate.